Para esta cuarentena decidimos pintar un pizarrón en la pared, ¿verdad Marjorie? Sí Muy bien ¿Te estás divirtiendo pintando el pizarrón? Sí ¿Sí? Y así quedó La pequeña ya lo estrenó ¡Tarán! Pues espero que mis hijas y mis esposas se entretengan mucho en ese pizarrón Sí, esta cuarentena Creo que hasta yo me voy a entretener ¡Suscríbete! 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 ACHU No me la sabía Más rápido Esta punta es lo que no wey Con manles cabrón No me la sabía